Un nuevo asalto se registró minutos antes de las 2 de la madrugada de este miércoles en las cercanías del aeropuerto en Pérez Celedón. En este caso, un taxista de apellido Durán fue la víctima de dos hombres y una mujer, quienes le robaron unos 65.000 colones. Según conoció Sur Noticias, el taxista fue abordado en el parque de San Isidro del General por dos hombres y una mujer, quienes le pidieron que los llevara al sector de Lomas de Cocorí. En el trayecto, uno de los hombres que viajaba en la parte de atrás del carro usó lo que sería una cadena para perro, que colocó en el cuello del conductor, mientras el otro sujeto que viajaba en la parte delantera lo amenazaba con arma blanca en el abdomen. Los delincuentes se llevaron cerca de 65.000 colones y tras cometer el delito, huyeron a pie, tras quitarle las llaves del vehículo. Poco antes de las 3 de la madrugada, los oficiales de la Fuerza Pública que atendieron esta situación divisaron a dos de los sospechosos en las cercanías de esta zona. Un hombre que huyó, mientras que la mujer identificada con el apellido Navarro fue detenida. Este caso quedó bajo investigación.